Buen día Nacho, Nieves, Brenda, Santi, ¿cómo están? Bien, son buenas Pablo Ven acá, recalientan Recalienta se llama El horno recalienta, su primer canción Recalienta, como el horno El horno recalienta Ah, el horno recalienta La sartén recalienta No sé si hablaba de cocina ella Ah, no, bueno, capaz que estuvo algún problemita de recalentar en la cocina Claro Con el hombre al disco, chicos, ¿por qué no? Estaba en la cocina por eso Eh, Luca, a Berengua no se le quemaron unas lentejas el otro día Porque recalienta Recalienta Pero bueno, hoy vamos a hacer calzone Calzone italiano, calzone Ya lo conocemos, es más argentino que italiano Mucho, lo comemos, lo hacemos en casa o lo compramos Si querés vemos la receta Y hablamos de dónde se originó el calzón y el nombre del calzón Dale Para este calzón vamos a necesitar Dos pechugas de pollo Doscientos gramos de panceta Ciento cincuenta gramos de muzarella O queso fresco Cien gramos de cebolla Cincuenta gramos de cebolla de verdeo Veinticinco de aceitunas negras Dos dientes de ajo Aceite de oliva Fécula Sal Orégano Ají molido Pimentón y pimienta Cantidad necesaria Y para la masa vamos a usar Medio kilo de harina Trecientos centímetros cúbicos de agua Veinte gramos de levadura Y diez gramos de sal Vamos a empezar Mientras te cuento de dónde viene el calzón Con la masa Acá tengo la harina tres ceros Acordate que siempre tienes una harina de fuerza ¿Sí? Cuanto menos ceros mejor Vamos a agregar la levadura Vamos a mezclar con la mano Así nos ensuciamos bien Y vamos a ir agregando el agua Acordate el agua siempre De a poquito ¿Sí? No vas a agregar toda el agua entera Porque lo que te explico siempre Las moliendas de las harinas son diferentes Diferentes Y absorben diferente Entonces si vos Capaz que Agarrás esta receta Y la querés hacer al pie de la letra Y compraste otro tipo de harina Que no es esta que estoy usando Te va a pasar Que te va a quedar Muy chirla la masa O te va a quedar muy seca Entonces así tenés la opción De ir agregándole El calzón es un plato Que nació con la mezcla De la focaccia Y de la pizza napolitana Mirá Mirá La fusión Es una fusión, claro Pensá que la focaccia Se vendía mucho en la calle Se vende mucho en la calle Pero era un pan nada más Entonces a algún italiano Se le ocurrió mezclarlo Con la pizza napolitana Que tiene un poco De unos toppings arriba Dijo ¿Y qué pasa si lo relleno Y lo saco Y lo vendo como una pizza Rellena O un pan relleno? Perdón Pablo Pizza napolitana de Nápoles Estaba pensando en lo que Nosotros conocemos como pizza napolitana Que es pizza de muzzarela Con tomate arriba ¿No? Claro La pizza napolitana Lo que se diferencia Es que Tiene el cornichone O el tronquito Que nosotros conocemos Mucho más aireado Más grande Y es mucho más blanda Que lo que la comemos nosotros acá Y tiene pocos toppings Topping se le llama Al queso A la muzzarela Que le pongas O a la salsa Es una pizza Que va a tener Sí salsa de muzzarela Salsa de muzzarela Salsa de tomate Y muzzarela Pedacitos chiquititos Poquito No le ponen mucho ¿Por qué? Porque se concentran más en la masa ¿Sí? Lo que tiene buen sabor Es la masa Entonces No es como la que comemos nosotros acá Que le ponemos Medio kilo de muzzarela 200 gramos de tomate Media pata de jamón Nosotros le decimos napolitana Otra cosa Claro Entonces ¿Qué pasó? Cruzaron la focaccia Y la pizza napolitana Y sacaron el calzón Y el nombre Viene porque la forma Que le dieron Que es como una empanada ¿Viste? Empezaron a hacerlo individual En la calle Entonces para que la gente Lo coma al paso Que actualmente Se sigue vendiendo Y se vende mucho frito ¿Sí? Hay puestitos tipo Motitos con un carro Que tienen atrás Una olla grande de aceite Y te lo hacen frito Te hacen la masa En el momento Todo Tienen la masa ahí Te lo arman Vos elegís el sabor Y ese lo sacan redondo Pero originalmente Era de forma Una empanada Entonces la empanada Que se le ocurrió Que lo hizo Si vos la ves No como la vemos Nosotros la empanada Si la ves al revés Y la pones con la parte Curva para abajo Queda como el pañal El chiripá Que tenían los nenes antes Y de ahí que viene El nombre calzón Por eso te decía Que no pensaron en vos En la pizza Calzones No, para mí Es alguien que la enrolló Y dijo Tengo hambre Pumba Sí, también Enrolló Pero es una buena forma De llevar todos los toppings Adentro de una masa Que sea práctico para comer Que vos estás en la calle Te lo dan con un papelito Y te vas caminando Comiendo El calzone ¿Sí? Bueno, mirá Acá ya hice la masa Fijate que no No tiene mucho trabajo La idea es que no ensucies Tanto en la cocina Para que no te reten Y la diferencia, Pablo Con el pan relleno Es justamente que Unas Masas de pizza Y otras Masas de pan ¿Cómo con el pan relleno? Ah, que hay veces Venden pan relleno Bueno Bueno Es la misma masa De la pizza Pero esa es una La masa Igual que la focaccia Si vos vas a los puestos Y vas a Italia Un día Y ves los puestos O los podés ver por videos Te vas a notar Que la masa Ves que esta tiene No se pega La masa es mucho más húmeda Que la que Que esta Y que la de la pizza Y que la focaccia Ellos la usan La amasan mucho con agua ¿Sí? La ponen sobre una espumadera Le ponen el relleno Que vos elijas La tapan Queda como un disco Como una tarta Y ahí la fritan Es una masa mucho más Más blanda Más aireada Por eso es una masa Entre la focaccia Y la pizza napolitana Una vez que tenés La masa armada No la amases Dejala así Dejala descansar Acordate que la masa Bien tapadita Con un film O con un trapito Acordate que la masa Siempre se va a activar Con el descanso Cuanto más descanso tenga Más va a trabajar la masa No hace falta que estés ahí Amasando Dos horas Rompiéndote los brazos ¿Sí? Traspirando Vamos a armar el relleno El relleno Vamos a ponerle Cebolla Cebolla de verdeo Pollo Panceta Uf Y después le vamos a agregar Muzarela Aceitunas negras Y los condimentos Y a todo Aceitunas negras Hoy sí Ojo que recalienta eso Bueno Podemos sacar el nombre De algún disco ¿Qué hora es el corte? ¿Viene ahora el corte? Estoy pensando ya seriamente Cuando voy a picar algo de panceta El corte de la manzana Y yo te pondría A la panceta Tres o cuatro daditos De muzarela Le hago un Olvidate La envolvés Un rollito Lo tiro al aire Envolvés la muzarela En la panceta Y abro la boca Como el cocodrilo O las aceitunas negras También O una aceitunita negra Si estás Con la presión baja ¿Qué noblesa la panceta? A cortar la panceta No es que a mí no me No es que me No No, no me ¿Qué? No es que la panceta Me... Oh, panceta ¿Es algo que te llama? Vamos a agregar un poco de sal Para que... Madre Es que es un yerato De sal Es poquito Pensá que le vamos a agregar A la panceta Le vamos a agregar El pollo Por eso Ya le agregaba panceta ¿Para qué pan? Salada Ah, bueno Pero es panceta humada Panceta salada Acordate que tenés dos pancetas La salada Y la humada La humada no es salada Y que... Qué joveno Pero él le puso la salada ¿Está lloviendo ya? No, es el chisporroteo De la cebolla Ah, mirá Va, salvo que se escuche La lluvia de acá adentro Y acá vamos a dejarlo cocinar Ah, y Sol Se está moviendo un mueble ¿Un gramo? Se está moviendo un mueble Y ya, se está moviendo así Sí San Pedro está corriendo los muebles Me decía mi mamá Avísenle que estamos al aire Avísenle que es un canal de televisión Bueno Y acá lo vamos a dejar Que se termine de cocinar Después vamos a estirar la masa Lo vamos a condimentar Vamos a estirar la masa Vamos a armar el calzón Y lo vamos a llevar A que recaliente nuestro horno Bueno Nacho Vamos a seguir con el protocolo Del calzón ¿Sí? Ya tengo acá La masa Sí La masa descansó Levó Es que tiene ya aire Lo que vamos a hacer es Estirarla En la mesada Qué linda masa Esta es la masa Esta es la masa que se amasa Vamos a estirarla La vas a estirar igual que una pizza ¿Sí? En realidad le podés dar la forma que vos quieras Lo podés hacer como una tarta Lo podés hacer Ah, tengo acá el pan Lo podés hacer como una tarta Lo podés hacer como un calzón Podés hacer base y tapa Si te gusta Si la querés hacer más grande También va a depender de tu horno Y de la asadera ¿Sí? Pues capaz de la hacer muy grande Después no te va a entrar en el horno Podés hacer dos chicas Podés hacer individual para la familia Lo que sí tenés que hacer es Ir midiendo con la asadera Que vas a poner en el horno El diámetro Para no pasarte Porque después cuando la tenés armada Va a ser muy difícil achicarla Entonces una vez que tenés el diámetro Lo que vas a hacer es dejar Una parte más gruesa Que va a ser la base Y una parte más fina Que va a ser la tapa ¿Sí? Para que no tenga tanta masa En la parte de arriba Vamos a estirar un poquito más La parte de arriba Qué nobleza esa masa Es una delicia Esto lo hace el tiempo de descanso Santi Cuanto más dejás descansar la masa Más se relaja Y más la podés trabajar Y más queda así de sedosa Y maleable Pasa con los humanos también Claro, viste Cuanto más descansás Más relajadito estás Valeria Massa desfilaba mejor Cuando descansaba vida Muy bien Claro, igual Una vez que la tenemos ahí Vamos a agregar el relleno Que ya lo tengo acá Acá le terminamos de agregar ¿Cómo? Orégano, pimentón, ají molido Aceitunas negras Eso ya se puede cucharear, ¿no? Así, con un pancito Olvidate En un solo pancito Tráeme cuatro kilos de mía Mirá lumbito Estoy para comer con la masa y todo Sin cocinar Sí, sí, sí No, te cae mal, Santi Por favor Vamos a alejarse No vamos a andar mezquinando acá ¿Te le puede pasar la lengua a la santa? Cuando se me explique Te lo dejo Recalienta No te recaliente la lengua Y ahora unos daditos de queso Vamos a poner unos deditos de muzarella Esas cositas lindas las quiero Yo le pondría ralladura de limón Ahora todo lo que hace Pablo Le ponemos ralladura de limón No, bueno No seas así, Brenda No te vayas por acá Vení acá Y acá lo que vas a hacer Le vas a hacer un repulgue Como de la empanada O lo podés aplastar con el tenedor O simplemente aplastarlo con los dedos Eso no modifica Vamos a poner un poquito de harina en nuestra asadera Y vamos a pasar No aceite, sino harina No, es indistinto Si te gusta que quede más crocante la base Le podés poner aceite Sí le vamos a poner un poquito de aceite arriba Vamos a pintar ¿Se le van a hacer agujeritos de tenedor a esa masa? No, le vamos a hacer un pequeño agujerito en un costadito Para que no reviente Por acá no te olvides que tenés un relleno ¿Sí? Que va a empezar a alargar vapor cuando esto se cocine Entonces le podés hacer un pellizquito ahí O en una punta para que sea de chimenea Eso lo que va a ayudar es que no se infle y no te explote la masa Una vez que lo tenés así Pintadito con aceite Te vas a llevar un horno precalentado al máximo Si da 200, 200 Si da 300, 300 Acordate que tenés que cocinar la masa Si vos lo ponés a temperatura muy baja Lo que va a pasar es que esa masa va a tardar en cocinarse Y el relleno, más si está caliente Claro, te lo va a ablandar todo Escucha, pintada con huevo también También, también le podés poner huevo ¿A que quede más dorado? Aceite Y con el aceite también queda dorado Es como que se va a empezar a freír la masa ¿Alguien aceite puede ser oliva también? También, si querés darle más ahora aceite de oliva Aceite de girasol, mezcla Lo que más te guste Si la hacés de atún Como dice acá en el control También le podés poner azúcar ¡Azúcar! O semillas Acá queda libre albedrido Lo que vos quieras ponerle Así que una vez que tenés todo esto armadito Y con todos los toppings que le quieras poner arriba Horno precalentado al máximo Lo vamos a llevar por espacio de 20 minutos Más o menos Te vas a dar cuenta Qué límite No, no, qué mala lengua 2, 6, 5 No, qué mala lengua Te va a reencalentar la boca Me pongo Echa un fuego Te vas a dar cuenta cuando empiece a dorar Igual que la pizza Empieza a hacer piso abajo Y ahí ya la vamos a tener lista A ver cómo se mete adentro del horne A ver, a ver Empieza a hacer piso Yo no sé Hay un tupper para llevármelo todo para mí Ustedes qué van a comer Yo como que estoy en la primera fila acá Pero Mira ¿Te dejaron? ¿Así, tunista, llegaste? No, nada No me dejaron nada Me guardó todo No Está todo acá adentro Ahora tenés que probar de ahí Qué lindo color que tiene Es hermoso Mirá la chimenea cómo quedó, Nacho La chimenea quedó para ahí El ruido Ahí, ahí era ¿Dónde era la chimenea? ¿Cuál era? Ah, ¿dónde? ¿La doble hiciste? Claro El juguíten La doble chimenea Bueno, escuchame Hacemos una apertura de aguas Hacemos una apertura primero Hacemos una foto así, cerradita Vale Diría Gustavo, nuestro Musa inspiradora Voy a sacar una foto, eh Impresionante Oh Y ahora sé una open mind Vení, acercate ¿Para qué? Ya lo es de acá, mirá ¿Acercate? Crocante está Sí Sí Sí, se oye Mirá el humito que sale Sí, mostrar Tiene que vender contenido No me falta Vamos a cortar unos pedacitos Y se da un torche Bueno Somos 47 acá Ahí estamos Pablo hoy Ya está, esto me lo corto Bueno Bueno, gracias Nieve Gracias Pablo Como siempre Gracias Avión a chorro Gracias Brenda Gracias Santi Los invitamos a que se queden Con Agus Girón En N2C30 Y por supuesto también Como cada mañana Los invitamos a que se queden A disfrutar de toda la programación Que tenemos preparada para ustedes Aquí en el canal de la ciudad Mañana Nos volvemos a encontrar A partir de las 10 de la mañana En este gran show Que se llama Hoy nos toca Chao, gracias